Música Estamos con un nuevo versus, hemos elegido esta vez a dos grandes jugadores defensivos de la selección japonesa, Hikaru Matsuyama y Tomei Sakai. Si bien tienen características que los hacen distintos, ambos ocupan posiciones similares en la selección, y aunque Akai ha tenido una sola participación en la selección japonesa, ha quedado como uno de los mejores jugadores de este equipo. Ambos son grandes pilares defensivos y han ayudado a ganar a su selección en diferentes ocasiones. Como siempre, agradecemos a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda para nosotros, que nos permite seguir creciendo más y más. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo desde los enlaces que hay en la descripción del video, y si sos argentino, podés hacerlo en pesos. Desafortunadamente, la guía 3109 no nos da información de ambos jugadores, por lo que en esta oportunidad daremos puntaje de ambos basándonos en nuestra opinión personal. Si no coincidís, podés decirlo en los comentarios. Como siempre, les contamos que este video estará basado en 5 puntos a desarrollar, los cuales serán la presentación de cada jugador, la carrera de ellos, luego se desarrollarán sus habilidades, haremos también una comparación con gráficos, y finalmente tendremos una conclusión con una opinión personal. Habiendo dicho esto, demos inicio a este versus. Hikaru Matsuyama Hikaru Matsuyama dependiendo de la necesidad del equipo. Ha tenido pocas apariciones en el manga, y la única participación en la selección la tuvo contra Suecia en el World Shoot, siendo el gran responsable de detener a un jugador del calibre de Stefan Levin, en una etapa donde no le importaba destruir a su rival. Es muy cercano a Shingo, y al igual que este, siente un gran respeto por sus compañeros de selección. Su agilidad superior y su gran tenacidad le permiten ser un jugador muy completo a la hora de dar marca personal. Además tiene una gran capacidad de aprender las técnicas del rival para poder detenerlas con total facilidad. Carrera de Matsuyama Matsuyama comienza su carrera futbolística en un club de Hokkaido, caracterizado por presentar un gran trabajo en equipo y entrenamientos muy duros en la nieve. Ha tenido la posibilidad de compartir equipo con Misaki en algún momento. En el primer torneo nacional, en el que lo vemos participar, llega a las semifinales, donde es eliminado por el Meiwa de Hyuga. Posiblemente hubiera ganado, ya que el capitán del equipo rival se encontraba en malas condiciones. De no ser por la aparición de Ken Wakashimazu, que llega a salvar el partido, las cosas hubieran sido diferentes. Volvemos a saber de él durante el tercer año de secundarias, cuando Nankatsu apunta a lograr el B3. En esta ocasión, ya había desarrollado su tiro de la águila y su equipo era un gran candidato para ganar el torneo nacional. Lamentablemente en esta oportunidad, es eliminado por Nankatsu, quedando otra vez a las puertas de la final. Durante el arco junior shoot, es el capitán del equipo debido a la ausencia de su asa, que seguía lesionado luego de la final del torneo nacional. No tiene grandes participaciones en este torneo, pero debemos señalar que, gracias a los consejos de Mizugi, decide cambiar su posición clásica por primera vez, donde pasa a ser defensor, abandonando el medio campo. Logra su primer título con la selección en esta oportunidad. En el arco del Mundial Juvenil, durante las eliminatorias, es uno de los jugadores que no son expulsados por Gamo, por lo que debe hacer todo lo posible para soportar los duros entrenamientos a los que es sometido todo el equipo para poder estar a la par de su asa. Ya durante la Copa, es miembro indiscutido, siempre titular, que organiza la defensa. Pero a la previa del partido por los cuartos de final ante Suecia, se entera que su novia había sufrido un accidente, por lo que decide ausentarse para estar junto a ella y es reemplazado por Tomeja Akai. Llega para el final del segundo tiempo y reemplaza a un muy lastimado Akai debido a las violentas jugadas de Levin. En camino al 2002, es confirmado como miembro del Konzadol Esaporo, y podemos verlo jugar un partido contra Mizugi del Tokio FC que termina en empate 1 a 1. En Rising Sun, es actual miembro titular de la selección. No ha tenido nada importante para destacar, y para el momento de edición de este video, ha salido victorioso contra Alemania y esperamos el inicio de su enfrentamiento contra España. Carrera de Akai Su primera aparición se da en Italia cuando Shingo quiere poner a prueba su técnica aprendida de bullets, la finta de 90 grados. Tiene la capacidad suficiente para detenerlo con una barrida y lo manda a volar por los aires. Luego de esto, no tiene nuevas apariciones hasta que Shingo va a verlo en un partido suyo jugando para la Sampdoria. Luego de haber clasificado al Mundial Juvenil y siguiendo las órdenes de Gamo, que le pidió que le traiga a cualquier jugador japonés que esté en Europa y tenga nivel para jugar en la selección, es invitado para ir a Japón y formar parte de los seleccionados. Su gran participación se da en el partido contra Suecia, ya que como hemos dicho, entra como reemplazo de Matsuyama. El gran temor era Levi, aquel jugador que había lesionado a Genzo alguna vez, que demostró tener una gran habilidad y capacidad destructiva. Akai logra detener en absolutamente todas las jugadas a Levi, pero a la hora de frenar sus disparos, sacrifica su propio cuerpo, a tal punto de quedar totalmente lastimado y hasta con una fractura en los huesos de su nariz. La actitud de Tsugasa, junto al estado en el que queda Akai, es lo que hace cambiar de opinión a Levi, quien pasa a jugar de una manera más pacífica. Si Japón no es derrotado en este partido, es sin dudas gracias a sus acciones. Tal como es sabido, en Camino al 2002 se nos muestra que es parte de la Sampdoria, pero es aún suplente y se le da una gran oportunidad cuando un compañero suyo es lesionado y debe salir del partido, por lo que entendemos que de a poco va ganando ritmo en Europa. Volvemos a saber de él en el manga Kaikai Gekito Hen en Calcio, donde va a ver el partido de Alvese contra Regiana, y se encuentra con el entrenador Kira. Podemos ver que está con muletas debido a una grave lesión que sufrió a causa de la barrida de un rival, por lo que no es convocado para la selección olímpica en Rising Sun. Existen rumores que indican que, debido a todas las bajas que tiene la selección japonesa, luego del partido contra Alemania, Akai podría ser convocado a la selección ya que estaría recuperado de su lesión. Por ahora, esto no es algo confirmado. Técnicas especiales de ambos jugadores. Nombraremos solo algunas de todas las que tienen ambos, por lo tanto, si ves que no colocamos alguna técnica en especial, no es necesario que nos avises que olvidamos alguna en los comentarios. Matsushama Entrada del águila Tiro del águila Pase del águila Pase del águila Akai Entrada peligrosa Bloqueo facial Bloqueo de hombre Datos oficiales Tal como hemos explicado al inicio del video, no tenemos datos oficiales de las guías publicadas por el autor del manga, por lo tanto, haremos gráficos basándonos en nuestra opinión personal. Técnica Se entiende como las acciones de un jugador que toman dominio del balón o también para atraparlo. Aquí, Matsushama se encuentra por encima de Akai debido a sus habilidades en control de pelota. Velocidad En este punto se mide no solo qué tan rápido puede correr, sino también la capacidad de reacción del jugador. En este punto, Akai se encuentra por encima de Matsushama, ya que al ser un stopper, ha desarrollado una gran velocidad de reacción para poder anticiparse al rival, sobre todo enfrentando rivales en Europa. Mentalidad La capacidad de mantener la cabeza fría, de guardar la concentración y no desmoronarse en pleno partido. En este punto, si bien Matsushama es un buen líder y tiene la personalidad típica del personaje que no se rinde, la verdad es que Akai demostró que incluso poniendo en riesgo su propio bienestar físico, jamás se ha rendido. Donde cualquier jugador se hubiera acobardado, él se ha lanzado siempre sin pensarlo, por lo tanto se encuentra un poco por encima en este punto. Físico Es el estado de rendimiento del deportista, el desarrollo de las cualidades del jugador. Gracias a su gran entrenamiento que ha tenido incluso desde niño, en este punto Matsushama es ampliamente superior. Imaginación Una frase dice el fútbol empieza en la cabeza, pasa por el corazón y termina en los pies. La imaginación es la forma de interpretar y crear jugadas durante el partido. También de resolver enfrentamientos contra el rival. En este punto consideramos que Akai se encuentra por encima de Matsushama, ya que él tiene una gran capacidad de anticiparse a las acciones del rival y para eso se necesita un gran trabajo de agilidad mental. En cambio Matsushama reconoce sus limitaciones y en este punto lo ponemos por debajo. Tácticas Son todas aquellas acciones de ataque y defensa que se pueden realizar para sorprender, combatir, contrarrestar o neutralizar a los adversarios en el transcurso del partido. En este punto, Akai se encuentra por debajo, ya que por lo que hemos visto de él, se enfoca principalmente en el duelo individual sin enfocarse en la estrategia colectiva, a diferencia de Matsushama, quien es ampliamente superior en este punto. Como pueden ver, sus gráficos nos dicen que ambos jugadores son muy parejos y entendemos que en los puntos donde uno es débil, el otro es fuerte, por lo que quedan en una sumatoria total casi empatados. Tal vez siendo Matsushama algo superior gracias a sus cualidades ofensivas que siempre demostró. Opinión personal Es innegable que ambos son grandiosos jugadores, excelentes a la hora de defender, aunque Matsushama es algo superior a la hora de atacar y armar jugadas. Entonces el debate se vuelve difícil, ya que donde uno tiene ventajas, el otro no. Por lo tanto, si la comparación fuese de forma global, la balanza debería inclinarse por Matsushama, debido a que es mucho más completo. Pero en este caso estamos analizando las capacidades defensivas, el desempeño de ambos como zagueros, y puedo ver que aquí, Akai es algo superior. Difícilmente Matsushama hubiera detenido a Levin como lo hizo el jugador de la Sampdori. Entonces, considerando lo que acabo de decir, y agregando también que Akai tiene una gran experiencia en Europa, mientras que su rival sigue en la J-League es en este punto donde decido romper el equilibrio y elegir un jugador, y este será Tome ya Akai. Debo admitir que ha sido otro duelo muy parejo, ambos son grandes deportistas y tienen mucho potencial, pero uno debía ser el ganador. ¿Cuál sería tu elección? Contala en los comentarios y decirnos si coincidís con nosotros o no. Y esto es todo por el día de hoy. Les agradezco por quedarse hasta el final del video. Si les gustó lo visto, no olviden darle like y compartirlo. Es una gran manera de ayudarnos a llegar a más personas y seguir creciendo. Como siempre hacemos una mención especial a nuestros suscriptores premium, los cuales colaboran con nuestro canal. Gracias a ustedes tenemos un gran apoyo para seguir creando contenido. Habiendo dicho esto, paso a despedirme. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Y sin más que decir, me despido. Hasta la próxima.